Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo el Olímpico para hacerles una cordial invitación, ya que este sábado 21 de mayo, a partir de las 8 de la noche, estaremos pisando solamente por esa noche otra vez un rin. Y el lugar es en la arena de mi compadre Rey Bucanero, donde también tendré el privilegio de estar pisando ese rin junto con mi niño, mi hijo, el hijo del Olímpico. Y estaremos alternando los dos, y hacerles esa cordial invitación, que ahí estaremos. Recuerden, solamente por esa noche volveré a pisar otro rin. Y les hago esa cordial invitación para que nos acompañen, recuerden, este sábado 21 de mayo, a partir de las 8 de la noche. Ahí los esperamos, Plaza Center, en frente del metro de la Estación Olímpica. Recuerden, su amigo el Olímpico y el hijo del Olímpico, los esperamos. ¡No falten!